El objetivo de presentar las mociones que lleva pleno a esta semana, al pleno de febrero, al pleno ordinario, y bueno, son mociones que del Partido Socialista queremos ofrecer los medios de comunicación para que el resto de los ciudadanos pueda ver el trabajo que del Partido se realiza. Y es que una vez más el Partido Socialista se muestra de manera propositiva ofreciendo mociones que garanticen la mejora y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Linares. La moción de la creación de la ciudad de los niños nace por la situación que podemos ver de los parques y de la situación que viven de deterioro y de descuido de las áreas infantiles de nuestra localidad. Y es que Linares necesita espacios de ocio, y espacios de ocio para nuestras mejores que garanticen el desarrollo emocional y psicológico de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero, además, no solo crear un área infantil. El Partido Socialista propone también crear espacios donde se puedan realizar prácticas deportivas al aire libre. Desde el Partido Socialista entendemos también que iniciativas como esta pueden ser de un aporte buenísimo para ser un atractivo turístico de las localidades cercanas de Linares. Y es que, además, no solo pretendemos la mejora, como bien he dicho antes, de los parques que sufren ese deterioro y ese descuido, sino complementarlo con la creación de una ciudad de los niños, dándole la posibilidad de ofrecer mejores garantías y posibilidades de ocio y tiempo libre a nuestros menores. Esta que yo presento ahora es una moción de carácter social. No es la primera vez que desde el PSOE de Linares hemos llevado a este pleno mociones con carácter social para el bien de nuestra ciudad y, sobre todo, de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En este caso, esta moción que vamos a llevar es sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución. Una reforma, una terminología que recoge este artículo, que es a las personas con discapacidad llamarla personas disminuidas. Es verdad que este término está bastante, bastante obsoleto y esto no ha sido una decisión de unos cuantos o una cosa política. Esta decisión y, además, esta moción ya se llevó en el Senado. Es una moción que nace del consenso de diferentes asociaciones, como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cosenfe, el Comité español de representantes de personas con discapacidad, CERMI y Plena Inclusión. Ellos todos juntos, trabajando y aportando diferentes ideas y aportaciones para que se haga esta modificación. Nosotros, como bien todos conocemos actualmente en Linares, somos muchas las asociaciones que trabajamos con personas con discapacidad y somos muchas las personas afectadas con un grado de discapacidad. Actualmente, en España hay aproximadamente cuatro millones de personas. Y creo que es una manera digna, ya que durante muchísimos años se ha utilizado el término disminuido. Por eso, del PSOE queremos que… Porque el único punto y acuerdo que lleva esa moción es instar al Gobierno de España a que se lleve de nuevo a cabo la modificación en la Carta Magna de nuestra Constitución, esa modificación, para que también con dignidad se pueda llamar y trabajar con las personas con discapacidad. Y únicamente lo que nosotros queremos es derechos y las libertades que tienen la dignidad humana. Y creo que, como mínimo, llamar a las personas por su nombre o al menos con su término y también dejar ya las terminologías obsoletas. Por eso, desde el PSOE solo solicitamos eso, que todos votemos que sí y que se pueda instar al Gobierno de España a que se lleve esa modificación en la Constitución. Gracias.